La japonesa Pioneer Electronics quiere posicionarse como uno de los principales proveedores de tecnología para el sector automotriz y a futuro incluso quiere participar en los coches autónomos, por lo que alista la instalación de una nueva planta en México que estará dedicada a la producción de equipos electrónicos para autos. Hideki Ono, presidente de Pioneer Electronics México, explicó que la inversión inicial para esta planta, con la que esperan fabricar 2 millones de unidades al año, será de 250 mil dólares para el terreno que se busca esté en el Bajío. Esto último porque todavía no se tiene la zona exacta en la que se construirá la planta, ya que la empresa japonesa sigue las prácticas con diferentes gobiernos de estados ubicados en la zona del Bajío que se integra por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y algunas zonas de Jalisco, al estar hablando de 450 puestos de empleo que se generarán para 2019. Lo cierto es que se trata de un plan ambicioso, ya que no solo esperan cubrir la demanda de México, sino también llevar sus productos a Estados Unidos y algunos países de América Latina. Ya podremos usar Google Maps sin internet. Offline Maps de Google Maps, que permite a los usuarios buscar información o las indicaciones para llegar a un lugar en específico, aún sin conexión a internet, estará disponible a partir de este martes. Google detalló en un comunicado que Offline Maps responde a la necesidad de más de 60% de la población mundial que no tiene internet o cuya conexión es lenta. Ahora, la ventaja es que los usuarios podrán descargar un dispositivo en un área geográfica específica, por ejemplo la Ciudad de México, lo que permitirá que cuenten con la información sin importar si tienen o no conexión a internet. Así que cuando la conexión a la red vuelva, la herramienta regresará a su modo en línea para ofrecer información relevante como tráfico en tiempo real. Reporteros robots ya escriben noticias en China. La agencia oficial Xinhua ha comenzado a publicar este fin de semana algunas noticias por inteligencia artificial, sin que la mano de un periodista intervenga en ellas. El reportero robot, como algunos lo definen, se llama Kuaibi Xiaoshi, que podría traducirse como noticias de pluma rápida. Y ha entrado en la plantilla de la agencia desde este sábado, después de un periodo de prueba en la que redactó informaciones deportivas y de negocios. Kuaibi es capaz de escribir en dos idiomas, inglés y mandarín, lo que le sitúa con cierta ventaja sobre muchos de sus colegas humanos, aunque algunos alertan que puede ser fácil de piratear, con lo que no siempre podría redactar lo que sus jefes desean. En los primeros meses de prueba, a Kuaibi se le encargó que hiciera las notas de los resultados de la liga de fútbol en China, que suelen consistir en plantillas que simplemente hay que rellenar con los goles de la jornada. Xinhua es el segundo medio de comunicación que utiliza reporteros robots en China, después de que en septiembre la red social Tension publicara en septiembre un artículo sobre la inflación en el país, que incluía comentarios de expertos, redactado automáticamente por ordenador. Algunos periodistas chinos han expresado su temor a que un día su trabajo pueda ser sustituido por estas máquinas, y condenaron que fuera precisamente Xinhua, el más influyente medio del país, uno de los primeros promotores de estas iniciativas. Así que ya saben amigos periodistas, ante tal competencia, a aplicarse mucho más.